Bueno, en el movimiento del 66, una de las causas justamente era el buscar la industrialización del Estado y derivado de ese movimiento que tenía como bandera la industrialización del cerro de mercado, se tocaron temas trascendentes que hemos vuelto a retomar, como el hecho de que las empresas mineras que explotan recursos naturales no renovables del subsuelo que concesiona el gobierno federal, bueno, además de pagar impuestos al gobierno federal, también dejen beneficios a las áreas de explotación de los recursos del subsuelo, como es el caso de la minería.